Y vuelve, y vuelve, con la mara 2 Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve 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 Y solamente un amor, solamente un amor Sanaré este dolor Y vuelve, y vuelve Y vuelve, y vuelve, y vuelve Y solamente un amor